El día lunes 14 de marzo se presentó un fuerte aguacero en el municipio y la región. En Sonzón se presentaron algunas inundaciones a consecuencia de la gran cantidad de agua que cayó. Según manifiestan los bomberos del municipio, las lluvias de ese día son atípicas y dan inicio a la primera temporada de lluvias del año en el país. Se atendieron varias emergencias, las cuales las principales fueron en la cañada que inundó ciertos locales, también en la carrera 12 entre calles 7 y 8 y en la carrera 11, número 1183. Todas esas son provocadas porque mucha afluencia de agua, las alcantarillas no alcanzan a evacuar tanta, algunas porque hubo caída de piedras, de tierra, de mucho sedimento, lo cual ocasiona que se taponen las tuberías y no deja que el agua fluya con normalidad. Siempre se procede, pues, desde nuestro alcance, se procede siempre a destapar las rejillas para poder que el agua evacúe. Según el Cuerpo de Bomberos de Sonzón, con fortuna y con base a los reportes que ellos recibieron, no se presentaron personas lesionadas como consecuencias de las emergencias por las lluvias. Sin embargo, pues, nosotros siempre estamos atentos como a ir a verificar cuando nos lo notifican, porque nosotros también procedemos a enviar informes como tal a lo que es gestión de riesgo, para que, pues, si de pronto necesitan alguna ayuda o quedaron, pues, de verdad muy afectados para que se les pueda colaborar. Estamos en este momento con un cambio climático, pues, muy fuerte, lo cual, pues, nos han dicho las personas, pues, encargadas de la parte meteorológica, vienen más aguaceros. Como tal, siempre debemos de estar cuidando, no tirar basuras a las rejas, a los alcantarillados, mirar si tenemos tierra en las calles, todo eso también puede taponar. Es que va más como de la educación que nosotros tenemos, ¿por qué? Porque hay unas tuberías, pues, que no alcanzan a recorrer tanta, pues, tanta afluencia de agua, entonces, y más con basuras, con piedras, con tierra, todo eso ocasiona que se provoquen más fuertes las inundaciones. Desde las diferentes entidades de gestión del riesgo, se hace el llamado a la ciudadanía a que estén atentos a cualquier alerta por las lluvias, al igual que a la vigilancia de posibles emergencias, como crecientes de ríos, derrumbes o inundaciones. Tratar, pues, de seguir cuidando las fuentes hídricas, no tirar basuras, cuidar que los alcantarillados siempre estén limpios, que las tuberías siempre estén limpias, que no tengan taponamientos, para poder que el agua siga fluyendo, pues, con normalidad. Nosotros siempre estamos preparados a los llamados que nos puedan solicitar. De igual manera, siempre, pues, estamos preparándonos tanto por la parte técnica como por la parte de entrenamientos para poder atender cualquier emergencia.